Hola a todos, soy Miguel Frontera. Estoy haciendo este vídeo para pediros disculpas por haber convocado a tanta gente para venir a la manifestación de Madrid del 12 de septiembre en la Puerta del Sol. Me dejé llevar por el entusiasmo y por las ganas de manifestarme contra el gobierno sin haber comprobado antes de primera mano la información de la gente que convocaba esta manifestación. Después de investigar un poco nos hemos dado cuenta, algunos de los que hemos estado enterándonos un poco de todo, de que nos han mentido en cosas muy importantes como por ejemplo que la manifestación no estaba autorizada, no está autorizada a día de hoy y el tema de los autobuses que decían que tenían 50 o 60 autobuses. Hemos preguntado sobre los autobuses y hay gente que que ha preguntado en Pamplona y en Valencia y no hay ningún autobús. Han llamado a uno de los organizadores para que les envíe un link sobre la información de los autobuses y tampoco y uno de los organizadores le ha dicho a una persona de Valencia que directamente vaya a Autorres y se saque un billete. En fin, no nos están diciendo la verdad. Esta manifestación está organizada por un partido político muy pequeño que se llama Más, Movimiento Aragonés Social y bueno, que me gustaría desvincularme totalmente de esta manifestación y a través de redes sociales, de Facebook, de Telegram, de los grupos de Telegram y de WhatsApp iré poniendo más información sobre las cosas que dicen en este grupo de gente que no son verdad. Así que otra vez os pido disculpas y bueno, cuando hagamos alguna manifestación o cuando se haga alguna manifestación de encontrar el gobierno pues os lo iremos diciendo. Muchísimas gracias y perdón.